¡Bienvenidos al Paseo Navideño y la Fábrica de Chocolate! En este año en DIF Municipal tendremos Pista de Hielo, el Paseo de los Dulces, la Casa de Santa, un espectacular show de luces y el típico champurrado y tamalitos para todos los que nos visiten viernes, sábado y domingo. Generemos recuerdos dulces en la mejor época del año. Paseo Navideño y la Fábrica de Chocolate en el Parque DIF. ¡Nos esperamos! DIF Juárez, Gobierno Independiente. ¡Bienvenidos al Paseo Navideño y la Fábrica de Chocolate en el Parque DIF.